Yo se os voy. Un gran poder conlleva una gran responsa... ¿Cómo, putas, conseguiste este número? Es tu crush, un interés romántico. ¿Quién alaste qué? Y si lo hago, pues... ¡Lea esto! No voy a hacer esto. Escúchame. ¡No! ¡No! Todo va a salir bien. ¡Vean ya, sí! ¡Eso es mucho asustarse!